Te cuento un poquito cuáles son los principios del cambio de posición, ¿sí? Acordate que cuando... Para eso es fundamental saber cómo lo vamos a soportar al instrumento, ¿sí? Cómo lo vamos a sostener al instrumento, ¿sí? Al instrumento lo apoyamos en el hombro y en la mano, ¿cierto? En la mano se apoya, o fíjate, se apoya... Me alcanzo a ver... Entre el pulgar y el índice. Ahora te muestro, ¿sí? Se apoya acá, arriba de la primera falange, o sea, arriba del primer nudillo, quiero decir. Y acá, a donde el pulgar se dobla, digamos, ¿sí? Ahí. Y vos fíjate que cuando lo sostengo, esto es una estructura firme a donde el instrumento se apoya. Jamás esto de apretar. ¿Por qué te explico todo esto? Porque eso es lo que te va a permitir a vos hacer un cambio de posición. El cambio de posición, el movimiento que vos haces es solamente este, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Fíjate, no se mueve ni el pulgar, ni se modifica la forma del brazo, ¿sí? No hacemos ni esto así, ni esto así, ni esto así, ni esto así, ¿sí? Siempre, tal cual está apoyado el instrumento, así sube la mano. ¿Qué pasa si se frena? Si se frena, probablemente te quede el pulgar adelante, ¿sí? O se frena y hagas esto para subir, te queda, digo, el pulgar atrasado, ¿cierto? Justamente, eso puede venir porque en vez de sostenerlo al instrumento, lo estás apretando al instrumento. En ese caso, lo que tenés que tratar justamente es de buscar cuál es el tono muscular acá en la mano para que el paso de la mano por el mango sea liviano y no moleste en el cambio de posición, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto, estudiate escalas de sol mayor, ¿sí? Yo no sé si tengo afinado. Bueno, está un poco bajo, pero mirá, la idea, la idea es que... Mirá. Segundo dedo, do, pasás al re, primer dedo, mi, segundo dedo, paso estrello, tercero, sol, cuarto. Y bajás exactamente igual. No hago ni esto, ni esto, ni bajo primero el pulgar, nada, ¿sí? ¿Ves? Es que esto no se modifica nunca. Eso es lo fundamental. Hacete la escala de sol mayor en blancas, después hacer las ligadas de dos, ¿sí? Ahí vas a tener otros desafíos porque el cambio de posición lo vas a tener dentro de una ligadura. Si, ligado de A3, ligado de A4. Proba eso. Proba eso.